¡Vamos compañeros, salimos a la calle nuevamente! ¡La educación chilena no se vende, se defiende! ¡Vamos compañeros, hay que ponerle un poco más de feño! ¡Salimos a la calle nuevamente! ¡La educación chilena no se vende, se defiende! ¡Vamos compañeros, salimos a la calle nuevamente! ¡Vamos compañeros, salimos a la calle nuevamente! ¡La educación chilena, yaobrena! ¡La educación chilena no se vende, se defiende! ¡Vamos compañeros, salimos a la calle nuevamente! ¡Gracias! 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 ¡Váyanse más oscurelos! ¡Gracias! ¡Gracias!